El tema por parte de los canales de distribución, ya que los laboratorios usan y emplean estos canales llamados mayoristas y los mayoristas pues nos usan a nosotros como punto de venta al público. Entonces, esperamos nosotros ya en estos días que nos den ahí el tema de cómo va a ser la venta, el manejo, la aplicación y todo va para algunas farmacias que contamos con los permisos y consultorios. Entonces, pues ya yo creo que es cuestión de días que las podamos tener aquí de venta y aplicación en algunas farmacias. Entonces, estaremos al pendiente y ya teniendo ahí los lineamientos por parte de los laboratorios y los mayoristas pues les haremos llegar. Adolfo Fabela, empresario farmacéutico en Durango, afirmó que es cuestión de días para que el biológico sea vendido al público en farmacias y consultorios médicos. Con la edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Y mire, hoy la conferencista Berenice Druaylet Castán estuvo Durango, ella es experta en cuestiones de estrés laboral. Afirma que en el país aproximadamente el 40% de los trabajadores de México sufren trastorno de estrés en un nivel alto o burnout debido a las cuestiones laborales. Lo anterior pues ha causado también afectaciones a la salud mental de muchos mexicanos, problemas inclusive en su vida y esto debe ser tomado en cuenta por las autoridades. Sí, ya estamos hablando más o menos de un 40%, es muy alto, ya las estadísticas van muy alto, pero se está trabajando, yo veo que se está poniendo mucha atención y lo veo ahora con Cana Sintra que nos hizo favor de invitarnos el interés que tienen para ya esto aplicarlo ya porque si es urgentemente necesario. El 40% de los trabajadores de México sufren de trastorno de estrés laboral. Va enfocada, voy a hablar sobre técnicas, voy a hablar sobre toda esta parte de cómo poder aprender a manejar nuestras emociones en el área laboral. Los conflictos laborales sin duda pueden también llevarse de estrés hasta el hogar, ¿no? Claro, sí, o sea, vas del hogar al trabajo y del trabajo al hogar, ¿no? Entonces imagínate, si podemos hacer una sinergia y una parte en nivel de estas dos áreas, la calidad de vida, además, las estadísticas también en enfermedades como hipertensión, diabetes, vienen derivadas de lo mismo, del estrés. Lo anterior fue dado a conocer por la conferencista Berenice Drylet Castán en su reciente visita a Durango. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Y mire, vamos con esta información y es que el pasado jueves 7 de diciembre, nuestro compañero Iván Soto Hernández dio a conocer que el exdiputado local y exsecretario general del Partido Acción Nacional, José Luis Rocha Medina, lo amenazó de muerte en un mensaje que recibió específicamente a través de su cuenta de X. Él narra lo ocurrido. Esta es la información. Soy Pepe Rocha, a quien quisiste extorsionar, poco hombre, utilizando a tu hija, cobarde. ¿Piensas que se quedará así? Publica lo que quieras. ¿Piensas que se quedará así? Publica lo que quieras, estúpido. No es exabrupto. Vas a llorar, pendejo. El periodista duranguense Iván Soto Hernández denunció a José Luis Rocha Medina, exdiputado local y exsecretario general del PAN, por haberlo amenazado de muerte a través de mensajes en X. Rocha Medina, quien hace algunos años fue presidente municipal de PANUCO de Coronado, es padre de Jorge Abraham Rocha, señalado por el delito de violación en agravio de la hija del comunicólogo. Soto Hernández reconoce temer por su integridad y la de su familia, tras recibir dichos mensajes. Tiene todavía los alcances de poder, en este momento es diputado suplente, en este momento no tiene un poder público de manera abierta o que se sepa, pero fue alcalde de PANUCO, fue secretario general del PAN y tiene los recursos económicos y las amistades políticas y a lo mejor hasta de otro tipo como para poder hacer algún tipo de venganza o desquite. Él asegura que yo he dañado la integridad de su hijo, yo lo que he hecho es denunciar a su hijo por un delito grave que cometió. Lo que hay de contexto jurídico, Eber, es que el día 5 de diciembre, hace tres días, un juez, el juez de control que lo tiene en prisión domiciliaria, Jorge Abraham Rocha Hernández, determinó no aceptar la solicitud de su defensa. La defensa, José José de Jesús Cabo Romero, que era el coordinador de ministerios públicos con Aispuro, ahora es su abogado, le solicitó al juez Mario Rivera que le quitaran la medida cautelar de esta reimpresión domiciliaria porque, en términos coloquiales, se está volviendo loco. Pero hace dos días se les negó esta solicitud y entiendo que posiblemente la salud mental en el hogar está complicándose. Eso pudo haberlos llevado a la amenaza y por eso es que le tomo seriedad a la amenaza, porque posiblemente el entorno psicológico en el que se encuentran no ha de ser el más grato y lo entiendo. Te mentirías si dijera que no, porque entonces ¿para qué fui a la fiscalía y para qué lo hago público? Sí, ayer fue un día incómodo, muy incómodo. Hoy me levanté pensando en que no tengo por qué vivir con miedo. El miedo es un asunto que no me acompaña normalmente. Trato de no tenerlo, temor sí, temor sí, pero apelo y como se lo dije en algunos videos y en el live, a la congruencia y a que se calme el papá de esta persona, el papá del violador de mi hija y entienda que el daño fue en los dos, en las dos hogares. Yo entiendo que también en el hogar de él no están pasándola bien, pero tampoco en el mío la hemos pasado bien. Finalmente aprovechó para mencionar que la denuncia contra el exgobernador José Rosa Záiz Puro Torres, quien también amenazó al periodista, sigue su curso. Va relacionado lamentablemente porque el señor me habló para amenazarme que me iba a meter a la cárcel por no haber cuidado de mi hija, por omisión de cuidados de mi hija. El caso con el señor exgobernador pues está avanzando, él presentó un amparo. Tengo entendido que todavía no acaba por definirse la resolución del fondo del amparo que él promovió, pero el amparo era contra la vinculación a proceso por parte de Fiscalía General de la República. Estamos en el tiempo en el que ya está por definirse y seguramente que vuelvan a poner una fecha de audiencia intermedia. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Desde este medio de comunicación nos sumamos también al respaldo del trabajo de nuestro compañero Iván Soto Hernández, haciendo una exigencia también a las autoridades para que se investigue a fondo lo ocurrido con esta amenaza que desafortunadamente recibió en las últimas horas. Ya narraba él la situación de lo ocurrido en el caso de su hija, reconociendo también la parte de la corresponsabilidad, o mejor dicho, de quien realmente realizó esta acción afectando la integridad de su hija Ivana Hoy. Exigimos a las autoridades que se investigue a fondo, que se brinde protección a nuestro compañero, pero sobre todo que se evite que haya amenazas, que haya también alguna cuestión que es violenta y ponga en riesgo nuestra labor, pero sobre todo que no se deje esto únicamente ahí como un hecho aislado, sino que se investigue hasta las últimas consecuencias lo ocurrido y lo que pudiera conllevar este caso. Allí está la información de lo ocurrido en las últimas horas y que enciende las alarmas ante la violencia que no es algo común contra los periodistas en Durango y que no queremos que se convierta en una realidad ni tampoco en un escenario para el riesgo en una labor que se hace de forma profesional, seria y también en un gremio que debe estar unido y pues entender que es momento también de exigir una protección para Iván Soto. Hacemos una pausa, pero antes el obituario de este día a través de Funerales Hernández. Falleció el señor José Amaro Núñez Pérez, se ve en Funerales Hernández. Falleció el señor Carlos Duarte Duarte, se ve en Funerales Hernández, Sala C. Falleció el señor Samuel Brenizarias, se ve en Funerales Hernández, Sala B. Falleció el señor Francisco Rivera Díaz, se ve en Funerales Hernández, Sala La Serenidad. Falleció la señora María del Carmen Salas Graciano, se ve en Funerales Hernández, Sala Santa Rosa. Falleció la señora María de los Ángeles González López, se ve en Funerales Hernández, Sala del Carmen. Falleció la señora María Rosario Cervantes Lara, se ve en Funerales Hernández, Sala Fiden. Falleció la señora María Teresa Castro Juárez, se ve en Funerales Hernández, Sala Clásica B. Falleció el señor José Reyes Ríos Carrasco, se ve en Funerales Montalbán, Sala Fátima. Falleció el señor Víctor Manuel Flores García, se ve en Funerales Montalbán, Sala Ángelus. Celebremos la vida. ¡Santa! ¡Sí, soy yo! Es que quiero entregarle el regalo lo más pronto posible para ir a la Feria Navideña de Durango. ¿Feria Navideña? Sí, del 16 de diciembre al 7 de enero en las instalaciones de la Feria Navideña. Habrá juegos mecánicos, posadas, piñatas, aguinaldos y más. ¡Guau! Transporte, entrada, estacionamiento y pista de hielo totalmente gratis. ¡Sí! Celebremos el valor de la Navidad en grande. Gobierno Estatal y Municipal te invita. No tenemos la vida comprada. Es momento. No tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada. No tenemos la vida comprada. Estamos de vuelta con más información, hoy conversamos con el Secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alfredo Herrera Deras, quien informó que en próximos días habrá de darse anuncios sobre las inversiones que vienen al Estado tras las giras de trabajo realizadas por la administración del doctor Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Además, aseguró que los trabajadores despedidos del sector manufacturero en Durango en los últimos meses ya fueron reubicados. Pues hay muy buenas expectativas, yo creo que en unos días más se van a las inversiones que se vienen a Durango. No se ha movido mucho eso en la información, porque las empresas te piden mucha secrecía. O sea, sí te lo dan, pero no puedes hacerlo público, porque muchas de esas se cuidan de la competencia, algunas cotizan en la bolsa de valores. Alfredo Herrera Deras, Secretario de Desarrollo Económico en Durango, informó que en los próximos días se anunciarán las inversiones que vienen a Durango. Además, aseguró que los trabajadores despedidos del sector manufacturero ya fueron reubicados. En el cierre de algunas de las empresas aquí en Durango, bueno, se debió a causas externas aquí, por contratos que tienen con otras empresas en Estados Unidos, pero hicimos meses de trabajo con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría aquí de Desarrollo Económico y colocamos a toda esa gente. Esa gente se quedó trabajando sin problema. ¿Dónde se colocó? En diferentes empresas, de las mismas empresas que están aquí, en Ecocable, en Multipack, bueno, varias empresas que están aquí, entonces se van colocando y no tienen problema para encontrar trabajo. Y hay empresas aquí en Durango que de acuerdo al evento que hicimos con franquicias, ya están haciendo franquicias a nivel nacional. O sea, se ve poco, pero va a ir siendo muy constante, va siendo muy constante. Y el año que entra seguramente iremos yendo más adelante. Había 17, había 17 proyectos, 17 y 20 proyectos que están ahí pendientes. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias, informa Salvador Mercado Hurtado. Mientras tanto, hay una situación que preocupa una vez más al sector de esta industria y es que la Canacinta en Durango advierte que hay empresas en la comarca lagunera que amenazan con irse a Coahuila. Esto derivado de un nuevo impuesto que se aprobó durante lo que es esta actual administración estatal ante el impuesto ecológico, el cual entrará en vigor en el estado de Durango el próximo año. Esto está generando también incertidumbre porque todavía no está claro sobre la mesa qué es lo que va a ocurrir con este impuesto y cómo afectará a las empresas. La Canacinta en Durango advierte que hay empresas de la comarca lagunera que amenazan con irse a Coahuila ante los impuestos ecológicos. ¿Qué entrarán en vigor en el estado de Durango el próximo año? Sí, mira, yo tuve una reunión de hecho con Canacinta Gómez Palacio y con algunos empresarios. Mayormente el tema que no ha quedado muy claro es en los impuestos ecológicos. Ese es el tema principal. Fue uno de los impuestos que se autorizaron desde el año pasado. Ustedes saben que hubo un tipo de controversia. Hoy ya al parecer se van a aplicar esos impuestos ecológicos, los cuales muchos empresarios no están de acuerdo. Primero ellos manifiestan que ni siquiera están muy claras las reglas. Así lo manifiestan algunos. Será un tema que lo tendrán que bajar a la mesa. Y por otro lado, ellos, mayormente los de la construcción y minería, los que más utilizan ese tipo, los que más pueden tener ese tema de impuestos, pues sí amenazan con irse a la laguna, donde hay un nicho de oportunidades, donde este impuesto al día de hoy, al parecer, pues no lo está. Entonces, yo mando un llamado a los empresarios y a las instancias de gobierno a que tengan mesas de diálogo. Esto creo que se puede leer en la mesa porque el hecho que se pierda algún tipo de empleo, un solo empleo, es un duranguense que quedaría con alguna carencia, ¿verdad? Entonces, un empresario que se fuera, entonces yo invitaría al gobierno del Estado y a los empresarios a que tuvieran mesas de trabajo para llegar a un buen acuerdo porque hoy, más que nunca, no nos sobra ninguna empresa. Eduardo Rodríguez Galvez, presidente del sector, dijo desconocer el número de empresas que van de emigrar, pero aseguró que este tipo de impuestos afectan a sectores como el minero y otros encaminados a los recursos naturales. No tengo el dato, te tengo que ser muy honesto, no tengo el dato, simplemente se empiezan a manifestar y, como te digo, ellos dicen que ni siquiera las reglas están claras, por eso yo invito a que tengan mesas de diálogo. Mira, se habla por metro cúbico, los constructores se hablan por metro cúbico, que excaven, no tengo el dato, Martita, creo que varía, varía en base a si eres minero, si eres constructor, si eres explorador, pero anda flotando entre creo el 3% aproximadamente. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. Desde la tarde con cinco minutos, ya volvemos a ir mandando sus comentarios, los leemos después de la pausa y regresamos con más información. Gracias. 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 Cuando nuestras caasia cuadras son positivas, también ayudan a los comerciantes ya establecidos, que pagan sus rentas, que pagan sus impuestos, que tienen ya años dentro de la formalidad, a que también se les dio una oportunidad a ellos de compra. Pues ahí está lo que dijo Nayeli Victorino y ahí están los empresarios reconociendo pues el hecho de que se estén realizando acciones a favor de un centro histórico más ordenado Por otra parte el Consejo Coordinador Empresarial en Durango considera que los empresarios requieren incentivos para poder reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas como lo ha planteado el gobierno federal El debate continúa, el presidente de México en las últimas horas pidió que el tema fuera debatido a fondo para poder llegar pues una resolución ante la parte que está en contra Pero también quien dice que México puede reducir los horarios en beneficio de los trabajadores, esto es lo que opina Magdalena Gaussin Todo es un análisis que se tiene que hacer muy bien estudiado pues a ver qué es lo que más nos conviene Si podíamos ir a una tendencia así, o sea yo no nos cerramos y todo eso, pero tendríamos que ver la contrapante, o sea qué tan productivos son Hay países que te hacen en esa jornada de trabajo lo que nosotros no podemos hacer, entonces por qué, porque tiene una tecnología avanzada, una tecnología de punta y te lo pueden hacer Y dicen bueno en esta jornada vamos a producir esto, entonces pues si se puede, pero nosotros como país no estamos aún con ese tipo de tecnología que nosotros podamos decir En esta jornada vamos a producir esto y si, o el sector servicio, o sea, cómo le van a hacer el sector servicio, qué va a hacer, va a contratar más gente El Consejo Coordinador Empresarial en Durango considera que los empresarios requieren incentivos para poder reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas De pagar por horas, o sea, bueno pues tú tienes una jornada de esto, entonces te pago esto, entonces todo tendríamos que analizarlo y verlo, verdad, es como dice, se tiene que dar un debate amplio para poder llegar, verdad, para poder llegar y qué sectores sí lo podrían hacer y qué sectores no lo podrían Magdalena Gaussin Morales, presidenta de la Cámara en Durango, afirma que México carece de la tecnología necesaria en las empresas para hacer el cambio Exactamente, sí se tendría porque yo, yo, digo, es desafortunado, pero habrá sectores que a lo mejor no lo aguanten, o sea, ahora, aquí hay muchos puntos de vista O sea, cuando se habla, vamos a ver que muchas empresas son pequeñas y medianas, qué van a hacer, incluso muchos son ellos mismos los que trabajan O sea, siempre cuando hablamos de esto, no se ponen a analizar lo macro y lo micro, o sea, tampoco no podemos decir, siempre debemos de medir todos con una misma vara Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado Pues bueno, no todos los trabajos pudieran reducir su horario por cuestiones también de cada uno, pero sería algo, pues sí en beneficio también de una carga laboral De un México que tiene jornadas extensas y malos, malos pagos, eso también lo reconocen las autoridades internacionales como la propia OCDE, entre otros Y mire, en el Cabildo se aprobó una iniciativa del regidor de Morena, Jorge Silvio Álvarez, así como lo escucha Y es que el próximo año se conmemorará el bicentenario del presidente general Guadalupe Victoria El bicentenario del cargo que ocupó en aquel momento histórico Fue el primer presidente de México duranguense, nacido en Tamazula Los documentos oficiales del municipio contarán con una inscripción anusiva a esta fecha, así lo dijo el regidor Veía a México reflejado en las estrellas, fueron las mismas estrellas que lo acompañaron hasta su muerte en Perote, Veracruz Compañeros regidores, he compartido con ustedes algunos rasgos biográficos de José Miguel Ramón, Adauto, Fernández Félix Para tener presente y no olvidar que los grandes hombres no tienen tiempo de escribir en primera persona Gracias a don Guadalupe Victoria hoy tenemos patria La vida de Guadalupe Victoria es una lección de civismo y lealdad absoluta Al estudiar su trayectoria militar y política, además de su contribución a la formación de la república Aumenta mi convicción de que en lo mejor de México hay mucho de lo mejor de Durango, muchas gracias A iniciativa del regidor de Morena, Jorge Silverio Álvarez, el próximo año se conmemorará el bicentenario De la presidencia de México del general Guadalupe Victoria Los documentos oficiales del municipio contarán con una inscripción anusiva a la fecha Se votó por unanimidad a favor de que el año que entra a partir del primer día de enero hasta el 31 de diciembre de 2024 Se incluya la leyenda alusiva a Guadalupe Victoria en todos los documentos oficiales del municipio Es el bicentenario en el que Guadalupe Victoria asume la presidencia de México Y bueno, todos sabemos que es el primer presidente de México Y es mínimo lo que podemos hacer para resaltar a este gran personaje de México que es Guadalupe Victoria El regidor Jorge Silverio Álvarez destacó que este punto fue aprobado por unanimidad por parte de los regidores Todas las fechas importantes en las que trascendió este personaje que es el primer presidente de México Nacido en Tamazula, Durango Y bueno, vamos a también a impulsar para que en el Congreso se dé esta iniciativa Y que algún diputado tome la batuta Y también en los documentos del gobierno del estado pueda estar la leyenda alusiva a Guadalupe Victoria Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado Pues ahí está, 2024 será el año del general Guadalupe Victoria en el gobierno municipal La propuesta iniciativa del regidor Jorge Silverio Álvarez Ahí está el general Guadalupe Victoria que hace poco recordará también el gobernador del estado Estuvo ahí en el Palacio Nacional con el presidente de México Y se retrataron ahí junto a un óleo del general Guadalupe Victoria Primer presidente de México nacido en Tamazula, Durango 3 con 15, hacemos una pausa Ya regresamos con más información Volvemos en este viernes Construidas con materiales de alta calidad Nuestras bicicletas Nael garantizan durabilidad y resistencia Listas para enfrentar cualquier terreno Y soportar las travesuras de los más pequeños durante años Así que si buscas el regalo perfecto y promover un estilo de vida saludable y sostenible Visita tu tienda de Donabor más cercana Y encuentra la bicicleta perfecta para tu pequeño aventurero Haz que cada día sea una nueva aventura con nuestras bicicletas Es el momento de estar bien informado De escuchar lo que nadie se atreve a decir Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana Enlazadas a través de la señal de Radio Cañón Para que tú puedas estar informado De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana Informativo NTR por Radio Cañón Gracias a las cuotas Gracias a las cuotas Gracias a las cuotas México aseguró en la conferencia mañanera Mi recomendación Pero ya hay muchos ciudadanos muy conscientes Esto es lo mejor Es la práctica más efectiva Es el método más democrático ¿Y quién nos facilitaría esa consulta? Los antitarios no tenemos poder económico Primero hay que ver si legalmente Es posible en el caso de la Ciudad de México En la legislación yo creo que sí Para que sea una consulta Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión Que impedían las corridas de toros en la ciudad de México Desde mayo de 2022 Lo anterior provocó manifestaciones a favor y en contra de la fiesta brava Por lo que el mandatario aseguró que es importante conocer la opinión de todos Y es lo mejor Porque es democrático Hasta para ustedes mismos O sea Es poner en el centro Del debate nacional Este tema ¿Por qué no? Yo me comprometo que antes De salir Yo ya les dije Que yo voy a mandar una iniciativa El cuarto constitucional Sí, el cuarto constitucional Para la protección de los animales Yo eso sí lo voy a hacer Pero este tipo de decisiones Que toman los jueces Y que tiene que ver con el Poder Judicial Antes de Que se resuelva en definitiva Que conozcan La opinión de la gente O sea que va a haber Álbol de Navidad en el Bebe Leche Sí, también También Aparte de Alfredo Andrade Director del Museo Interactivo Bebe Leche Está con nosotros Alfredo, qué gusto saludarte El gusto es mío, chavo Muchas gracias por la invitación Ya conocido de varios años Ya Ya Hombre de Tenía yo hasta el pelo blanco Te acuerdas de aquellos tiempos Que siempre le han lucido tus canas Muy bien, por cierto Sí, muchas gracias Buen estilacho Aparte ya, ¿qué hacemos? Oye, pues sí, no, bueno Es correcto Hay que aprender a vivir con lo que la vida nos da Claro Yo estoy de acuerdo con eso Que por cierto Tú, bueno Mucho tiempo también Parte de iniciativa privada Alfredo Pero Es interesante Donde hay muchas áreas de oportunidad Donde podemos desarrollar Pues nuestras capacidades Y donde yo creo que es un esfuerzo Que vale la pena por Durango Por lo que representa el Museo Bebe Leche Por lo que representa para los niños Y para la población en general Es un atractivo turístico impresionante Que en el inicio estuvo muy bien cuidado Que estuvo muy bien atendido Que estaba muy de moda Y que bueno Estos últimos seis años Pues como muchas otras cosas en el Estado Pues no fue prioridad Lo descuidaron Lo abandonaron Pero estamos reconstruyéndolo Y eso está bien interesante ¿Cómo va esta reconstrucción? Muy bien Muy bien La verdad es que Debo reconocer que el gobernador Ha hecho un esfuerzo enorme Yo le he dado mucha lata Y bueno Nos autorizó el presupuesto Para que pudiéramos empezar Con esta reconstrucción Porque bueno No solo es la parte física Sino también la parte administrativa La parte económica Y la verdad es que vamos Bastante, bastante bien Ya reconstruimos ya Todo lo que es la sala temporal Lo que está en la parte de abajo Abajo de la terraza Toda la terraza Toda la sala de cine El pasillo de los números Las salas mismas Que bueno Hay una de las salas El museo consta de cinco salas fijas Una de ellas se llama Vivir Que es la primera Esa sala tradicionalmente Ha estado dedicada A las actividades económicas Y primordiales del Estado de Durango Sin embargo ahora Con la ayuda de la presidencia municipal Del presidente Antonio Ochoa Y en conjunto con Aguas del municipio Esa primera sala va a ser reconstruida Que ya también casi la terminamos Y está dedicada al uso eficiente del agua Ahora se va a llamar Vivir Acua Entonces está bien interesante Porque vamos a concientizar A los niños A los jóvenes A los no tan jóvenes A que estemos conscientes Del uso eficiente del agua Entonces está muy padre eso ¿Qué porcentaje lleva de avance Esta reconstrucción? ¿De cómo lo recibieron? Que bueno Unas condiciones con salas Que inclusive Y espacios que estaban abandonados Y cerrados Yo creo que vamos ahorita En lo que estamos haciendo En lo recuperado Yo creo que un 80-85% Porque todavía nos falta Arreglar algunas otras cosas Pero lo teníamos listo Y lo queríamos tener listo Para precisamente empezar Con esta exhibición de los dinosaurios Que se llama Dimensiones Prehistóricas Sí Esta exhibición acaba de estar Del 6 de junio al 8 de octubre En Los Pinos Correcto Entonces pues es una exhibición Como podrás dar cuenta Pues majestuosa Increíble Muy padre Que tenemos ahí Dentro del pasillo de los números Y dentro de las salas temporales Muy bien Pues muchas de las exhibiciones Enormes que vienen Ya también en próximos días Estaremos echando a andar El trenecito del Parque Guadiana Ok Que se nos toca también a nosotros El Bebe Leche Móvil Que también ya lo tenemos listo Que es la caja de tráiler Que sale a los diferentes municipios Y que ya tenía prácticamente Cinco años sin funcionar El trenecito Cuatro años sin funcionar ¿Qué pasó con el trenecito? Pues se lo abandonaron Lo abandonaron Pues qué te puedo decir Que no sepas tú Sí, claro De que se abandonó en el estado Entonces el trenecito Es un paseo turístico Obligado De la gente que viene de fuera Nuestros paisanos Tradicional La gente misma Tradicional Exactamente Tenemos muchos visitantes De Mazatlán De Zacatecas De la región de la Laguna Entonces pues hoy tendremos La oportunidad Tanto con el Museo Bebe Leche Con esta exposición De los dinosaurios Que empieza el próximo lunes 11 de diciembre Y estará hasta el 11 de mayo Cinco meses Entonces no tenemos pretexto Para no acudir Para no visitar los dinosaurios Para no ir también al trenecito Que ya dentro de poco Estaremos dando la noticia Y que la dará el señor gobernador De que ya también inicia El trenecito en funciones Sí, todos tenemos recuerdos En el trenecito Sí, claro, claro Yo me acuerdo Cómo ponía gorro Mi mamá Una y otra vuelta Y otra Sí, sí, ya ves Que soy medio borroso Poco Ándale pues Lo cierto es que Viene esta exhibición ¿Cómo se logra esta exhibición? ¿Y qué es lo que tiene esta exhibición? Que los dinosaurios A los niños les encantan Sí Ya han venido dos veces Sí La última fue en el 2019 No había vuelto A ver una exhibición temporal En el Museo Bebe Leche Sí Pues lo logramos A través de un convenio Que hicimos Una renta que hicimos De los dinosaurios Con el Museo del Desierto Este museo está en Saltillo Sí, en Coahuila Es icónico este museo Ellos tienen muchos fósiles Incluso descubiertos En la región de Coahuila Y bueno Pues obviamente Platicamos con ellos Viene incluso A la inauguración Que será posterior A la apertura Es decir Abrimos el 11 Pero inauguramos Formalmente el 18 Muy bien Este lunes Empezamos con un horario De 9 de la mañana 5 de la tarde A partir del día 18 Con un horario De las 11 de la mañana Y hasta las 7 de la tarde Y ya la gente Puede adquirir sus boletos Puede meterse a la página www.museobebeleche.durango.gov.mx Y ya pueden comprar Sus boletos en línea O bien pueden acudir Al museo Y ya ir apartando Sus fechas Sus horarios Para que nos puedan acompañar De verdad No se lo pueden perder La gente tiene que Volver al Bebe Leche Para que vea Que está vivo Y que estamos de pie Hablando de vivo Tienen sonido y movimiento Sí, claro Tienen sonido Tienen movimiento Tenemos muchos fósiles marinos También De verdad Si está increíble No tiene nada que ver Con las dos exhibiciones anteriores Que ha habido Sí, porque si llama mucho la atención Muchos niños Que les gusta Jurassic Park Y todo esto Así es Y lo voy a estar viendo ahí Por ahí Veo una imagen Te la mandé mi querido Mango De cómo está ya exhibido ahí En Tiranoceros Rex Así es Exactamente En el acceso principal Si tú pasas por ahí En la parte de la terraza Está el fósil Del Tiranosaurio Rex Pero ese está en el esqueleto En la parte de adentro Lo tenemos Obviamente Ya completo Ya animado Con los sonidos Que debe de hacer De verdad Se van a sorprender Los niños Se van a divertir mucho Tenemos precios Muy accesibles Si hay grupos escolares Tenemos precios Hasta desde 65 pesos Para que puedan acudir Los jóvenes Hay de 129 Esa es la terraza Esa está exactamente En la terraza Mide 10 metros de largo Por 4 y medio de alto Ya si pasas por ahí Con mucho cuidado Para no ir a distraerse Y provocar un accidente Voltean Lo ven Está increíble Increíble Esa réplica Gracias Mira esta fotografía De nuestra compañera Lulu Morillo Del Sol de Durango Está impresionante Impresionante Ya puedes Tenemos un convenio Con la Canirac Quiero agradecer A su presidente La señora Porras Nos dio oportunidad De poner 500 De estos anuncios En los restaurantes Para que con tu teléfono Puedas leer el código QR Acceses y compres Tus boletos Ya en línea Aprovecha Acerca Si a la pantalla Abra el celular Y ahí estaba Bueno Ahorita lo volvemos A poner el QR Pero lo cierto Es que bueno Vemos algunas imágenes Hay por ahí Un T-Rex Así es El cuello largo También Bueno Está impresionante Me los aprendo todavía Pero me los voy a aprender Ahí el pasillo Este de los números El pasillo de los números Sí Prehistórico Así es Así es Para que llegue la raza Y diga Ay Dios mío ¿Qué está pasando? Y que puedan comprar Sus palmitas Que puedan entrar también A la sala de cine Que ya también La vamos a rehabilitar Ya rehabilitar Exactamente Te iba a decir También Era un atractivo importante Muy muy importante Que también Vamos a tener Que seguramente Vas a ir Porque tenemos algo Que vamos a A partir del mes de enero Vamos a tener Otro atractivo Que se va a llamar Dinos y vinos Es decir Vamos a tener ¿Qué me quieres decir? No, si voy, si voy Que vayas Vamos a tener la posibilidad De que con el acceso A tu boleto Que puedas ir con tu novia Con tu esposa Que vayas con tus compadres Que vayas con todos Tus amigos Y que disfruten De un vino tinto O de una copita de mezcal De una cerveza De un refresco De café De un vaso con agua Que tengamos en las mesas Una tabla con quesos Y con carnes frías Y vamos a hacerlo En la noche De manera que también Ya cuando salgan Pues puedan También haya derrama económica En este corredor gastronómico Zaguatova Que está por ahí Entonces va a estar bien interesante Porque va a ser una experiencia Muy importante Donde te vamos a pedir Que lleves tu linterna Y va a ser un recorrido nocturno Entonces va a estar padre Porque no se ha hecho Y va a ser algo Pues muy diferente también Esto será para los mayores de edad Perfecto Pues ahí está dándole Y ahora sí que reviviendo Este museo Así es Llevándolo a lo que debe de ser En este espacio Que pues Tiene con que competir Con los museos interactivos A nivel nacional Pero por completo Incluso el museo Debo darte otro dato No tenía internet Hoy en cada rincón del museo Hay internet Ha participado mucho La iniciativa privada De verdad ha habido Muy buena voluntad Por parte del sector empresarial Haciendo donativos De pintura De espejos Eduardo Rodríguez De Canasintra El presidente Nos prestó prácticamente Un mes y medio Una grúa Que entiendo La renta es un poco costosa Sin embargo Nos la prestó Gente que ha Pues desde tu cuñada Por ejemplo Que nos ayudó A rehabilitar Uno de los De diseño gráfico Publicitario Exacto Y que rehabilitamos Uno de los letreros De los luminosos Que está por fuera Algunas empresas Refresqueras Que le van a entrar Con el árbol de navidad Así enorme Que va a estar también En la entrada Para que la gente Se tome la foto La iniciativa privada Le ha entrado De verdad De verdad Bastante bien Los empresarios Pues también tiene que ver La relación que llevas Sí Alfredo Digo Finalmente tienes experiencia En el ramo Pero también Has hecho buena relación Con muchos compañeros Empresarios Muy buenos amigos Gracias a Dios Muy buenos amigos No agraviando Gracias Que nos abren también Las puertas Entonces Pues ha sido Una inversión importante Casi los 7 millones De pesos Entre inversión pública Y privada Que no es fácil Lograrla Pero que ahí está Y que está Para rehabilitar Un espacio Que es de los duranguenses Al final Y que es una irresponsabilidad Haberlo tenido Así como se está Dejaron haberle dado La atención Que se requería Hoy el compromiso Del gobernador Y de la señora Marisol Es que se le dé La atención Que esté Como en sus mejores tiempos Porque fueron 6 años En que estuvo muy bien Bueno pues ahora Esta rehabilitación Volverá a ser increíble ¿El trenecito Cuando iniciará? El trenecito Yo espero que la próxima semana Ya estemos listos También en este mes de diciembre La idea es que esté listo Para las fiestas navideñas Para la gente que platicamos Todo el mundo Tenemos familiares Fuera Sobre todo en Estados Unidos Que vienen para estas fechas Y la idea es que ya esté listo Ya nada más estamos esperando Algunos detalles Que tenemos que arreglar Pero ya la rectificación De la vía El cambio de algunos durmientes Ya no va a ser Ya no va a ser a vapor Ya no va a ser acá De tren bala Traemos un motor 8 cilindros A gasolina Tendría que ir adecuando Los tiempos Así es No pero que bueno Que revivan esto Alfredo Que bueno Que malo que digamos Tengamos que reconstruirlo Sí hombre Eso es lo malo Pero bueno Eso es lo malo Hay que mantenerlo Hay que cuidarlo Y sabemos que es parte Del trabajo que se viene haciendo En esta administración Y que se convierta En esta misma tradición Vamos al beberé Chicos Como ir al parque regularmente Para ir con las familias Para tener un espacio Para los niños Y que como dices Todos los que son padres Todos los que tienen niños chiquitos Pues que encuentren en este lugar Esto no Esta maravilla Así es Y quienes todavía no tienen La fortuna de ser papás También pueden ir a Vinos y vinos Voy a ir Ya lo prometí Ya lo firmé aquí Sí y aparte ya estamos al aire Perfecto Aquí está Puesto sobre la mesa Me da gusto Gracias por venir a anunciarlo El gusto es mío Muy amable Y seguramente habrá información Para quien desee Que entre a los sitios de Lebeleche Así es www.museobebeleche.durango.gob.mx Ahí puede ya comprar sus boletos O ir bien a la taquilla del museo Y ya estamos nosotros prácticamente listos Iniciamos este próximo lunes Muy bien 11 de diciembre A las 9 de la mañana Los dinosaurios en el Bebeleche Enhorabuena Muchas gracias Gusto saludarte Igualmente Gracias Hacemos una pausa Ya regresamos con más Santa Sí, soy yo Es que quiero entregar los regalos Lo más pronto posible Para ir a la Feria Navideña de Durango ¿Feria Navideña? Sí Del 16 de diciembre Al 7 de enero En las instalaciones de la Fera No hay juegos mecánicos Posadas Piñatas Aguinaldos Y más ¡Wow! Transporte Entrada Estacionamiento Y pista de hielo Totalmente gratis ¡Sí! Celebremos el valor de la Navidad En grande Gobierno Estatal y Municipal Te invita No tenemos la vida comprada Es momento de proteger a tu familia En Funerales Hernández Valoramos el esfuerzo que haces por los tuyos Adquiere con nosotros un plan previsor Y vive la tranquilidad y respaldo que brinda la cadena funeraria líder en México A un precio económico Las mejores instalaciones de la ciudad En Funerales Hernández Celebremos la vida Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones Nuestra misión es investigar y perseguir los delitos electorales federales Denúncialos a la FICEL A través de FICETEL Al 800-833-7233 Y FICENET .FGR .ORG .MX Cero tolerancia a los delitos electorales federales FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA MI INE Mi INE es valioso porque aunque esté lejos nos une Mi INE es valioso porque mi país me importa Es importante tener mi INE porque es mi derecho de ejercer mi voto desde acá Si tienes familiares o amigos que viven en el extranjero Avísales que pueden registrarse para votar de manera postal, electrónica O por primera vez de forma presencial Consulta las sedes en votoextranjero.mx Mi INE es valioso Porque mi voto Es mi voz en México El programa que está usted disfrutando es clasificación A Apto para todo público Miren, retomando el tema de la conferencia mañanera del presidente de México Hoy aseguró que la disputa interna del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Forma parte de lo que ocurre en este proceso electoral No, no opino de eso Este, les ofrezco disculpa Porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral Y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades Elecciones limpias, elecciones limpias y libres Sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva No fachada, no simulación Nunca más el engaño De que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón reveló este jueves en sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Que sus pares, Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Le solicitaron abiertamente su renuncia a la presidencia de la Sala Superior del Organismo El magistrado presidente solicitó a sus compañeros que le dieran cuatro días para comunicar su decisión Respecto a la solicitud que le hicieron De esta manera, dejó en claro que informaría el próximo lunes 11 de diciembre si renuncia a su cargo Al respecto, López Obrador dejó en claro que la sociedad está muy despierta Y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo A actuar con integridad y a autolimitarse Ya no es el tiempo de la prepotencia Ya pasó eso La misma sociedad Por mucho control que haya de los medios Por mucha manipulación Que puedan ejercer A través de los medios Los Corruptos, antidemocráticos Ya no funciona Bueno, está en el estudio Y vaya que no es coincidencia A lo mejor que me traje hoy corbata naranja Me gusta esta corbata Es un buen regalo Pero coincidió No voy a pensar usted Que estoy haciendo algún tipo de alusión, diputado No, no, no Pero sería muy bueno Pero se dio la dictación ahorita que volteó a ver a la cámara Omar Castañeda, diputado federal de Movimiento Ciudadano Amigo, qué gusto Pero así de naranja se está pintando todo el país Válgame Tampoco es por casualidad Válgame, mire Tenía que aprovechar para rematar la frase Claro, claro Bueno, pues ya ¿Qué le digo? Ahí anda, ahí anda el tema naranja No, lo estamos haciendo bien Ahí está Jalisco y Nuevo León Yo creo que no nos debe de más que motivar el hecho que se esté pintando naranja México Porque lo que se ha hecho en Nuevo León Lo que se ha hecho en Jalisco Son gobiernos muy eficientes, progresistas Los que más generan empleo en la nación Los que mayor cobertura tienen en salud, en educación Así es que pues es muy bueno, muy positivo A ver Omar, antes de irnos con el tema de lo que está pasando en el tema del bloque de contención Hay noticias de tu trabajo, diputado Vienen nuevos encargos en el Congreso de la Unión Vienen cuestiones que estás trabajando ¿Qué es lo que nos puedes compartir? Sí, pues quiero decirte con mucho orgullo Informarle a todo el pueblo de Durango A la gente hermosa de Gómez Palacio, el Distrito 2 Que esta semana he asumido la presidencia de la Comisión de Movilidad Que es una comisión sumamente importante para el país Porque es la que está impulsando la innovación En todo el tema reglamentario En todo el tema que tiene que ver con la regulación De las energías alternativas Del derecho que tenemos las y los duranguenses Las y los mexicanos en el tema de una movilidad Que nos permita llegar con prontitud a nuestras fuentes de empleo A nuestros hogares Que nos garantice la seguridad a las personas Que tenemos necesidad de estarnos moviendo Que prácticamente somos todas y todos Entonces esta Comisión de Movilidad Está impulsando por ejemplo Ahora el uso de alternativas en transporte Como es la electromovilidad, el hidrógeno verde Estamos viendo que las estaciones Esa es una iniciativa que estoy impulsando de manera particular Que las estaciones de las gasolineras Se conviertan en centros integrales de suministro de energía Centros integrales de suministro de energía Que puedan contemplar no solamente gasolina y diésel Sino que también tengan conectividad para el transporte eléctrico Y algunas otras alternativas porque finalmente no solamente es electromovilidad Está el hidrógeno, está otros combustibles Y ahora el problema que tenemos de trasladarnos con vehículo eléctrico de Durango a México Por ejemplo, es la cuestión de la carga Que durante el camino no hay estaciones de carga Y andamos en eso Porque Durango también tiene una carencia capital en cuestión de movilidad Tiene retos importantes Y me imagino que lo has escuchado a la mano de la regidora Tita de La Parra Lo que se está buscando también hacer para tener mayor seguridad A los peatones y ciclistas Sí, la movilidad incluye todos estos aspectos Nosotros acabamos de aprobar Gracias al gran liderazgo que tuvo Salomón Chertorivsky Anterior presidente de esta comisión Se logró aprobar La única ley general que se aprobó en esta legislatura O que se ha aprobado hasta el día de hoy en esta legislatura Es la de movilidad Ley general de movilidad La impulsó Salomón Chertorivsky A quien le agradecemos todo el trabajo que hizo Y se tiene una visión muy integral La movilidad es para las personas No solamente para los vehículos Es decir, que las personas tengan derecho A poder tener líneas seguras De tránsito de bicicletas, de motocicletas, peatonales Porque se piensa en la movilidad En función de los vehículos y no de las personas Y esa visión la vamos cambiando Pero también quiero decirte que hemos estado En comunicación con el gobierno del estado Para poder inscribir a Durango En una ruta del transporte público sustentable Ya Durango ha hecho una prueba Correcto Tuvo dos camiones aquí Eléctricos Eléctricos Y vamos a hacer un esfuerzo Porque pronto estén aquí Las industrias en Durango Haciendo no solamente pruebas pilotos Sino impulsando a que Durango Podamos entrarle en ese camino De la electromovilidad Y el transporte sustentable Y vas a decir que Tesla Se va a instalar en Nuevo León Bueno, no lo quiero decir en Durango De hecho necesariamente ¿Qué vas a decir? Con todo el near-turing Nos va a pegar a Durango Pues esperemos Y eso sin duda Sobre todo la comarca lagunera Nos va a ayudar muchísimo A todo el estado de Durango Lo bueno es que también Hemos visto que el gobernador Tiene apertura Y ha estado en cabildeos en China Y en algunos otros países Para que a Durango le vaya bien Y en eso vamos a estar nosotros apoyando ¿Se va a hacer de un carro eléctrico También usted diputado? Por supuesto De hecho tengo Yo me muevo en bicicleta Y en la Ciudad de México También en bicicleta Tenga el cuidado nada más Y en transporte público Sí, no, sí Pues para ir por la zona Donde andan los diputados En reforma y todo Inclusive hasta de traje Y además con la ecovici ¿Cómo no? La ecovici Oiga, ¿qué pasa pues Con el tema de este bloque De contención? ¿Chile alcanza a MSC Para las aspiraciones Tanto a nivel local Como federal? Sí Movimiento Ciudadano Está presentando Propuestas frescas Que están conectadas Con la nueva forma De hacer política Que es eficiencia Transparencia Eficacia En el ejercicio del gobierno La muestra está con nosotros Empezamos por la casa Estamos ya en el séptimo lugar De los diputados más productivos De la cámara Porque estamos conscientes De que la gente Nos da el respaldo Los ciudadanos Nos dan el respaldo Para dar resultados Hoy Movimiento Ciudadano En todo el país Y habremos también De presentar en enero A nuestro nuevo La nueva propuesta Para contender Por la presidencia De la república Pero nosotros Tenemos una visión Que el proyecto Se construye Desde lo local Y que es construir El proyecto Desde lo local Que tengamos Los liderazgos fuertes Como en Jalisco Como en Nuevo León Como en Campeche Que están dando Buenos resultados Pero que es un Andamiaje nacional Nosotros Es cierto Que Samuel y Mariana Han ayudado mucho Y que van a seguir Ayudando en la campaña Pero debemos De desarrollar cuadros Como Durango Ya en la comarca Lagunera Pudimos dar cuenta Que está Irán Brahim Compitiendo Como precandidato En el distrito 2 federal Suriel Rosas Para el distrito 10 De Gómez Palacio Alejandro Basio Para el distrito 12 Jóvenes muy comprometidos Y aquí en la capital Martín Vivanco Que ha sido Un referente De Movimiento Ciudadano Y creo yo Que con estas figuras Y muchas otras compañeras Gloria Arreola Que también está compitiendo En el distrito En uno de los distritos Locales de la capital Son personas Realmente con preparación Son personas Con una visión Muy diferente De hacer política Ya no son los mismos Cartuchos quemados De siempre Son jóvenes Que le están poniendo Un toque diferente A la forma de hacer política Y que está Atrayendo la atención Sobre todo De los nuevos electores Sin desdeñar Por supuesto A las personas Adultos Adultos mayores Que están conscientes De que para que La política social Pueda tener Financiamiento Se requiere generar economía Entonces Movimiento Ciudadano Estamos Empujando hacia adelante Lo que hicieron Con Samuel El prianismo En Nuevo León No va a detener El proyecto Vamos a seguir caminando Y estamos conscientes De que pronto Les vamos a dar una sorpresa Vamos a hacer Esta contienda Va a ser de tres Y vamos a irnos Consolidando Primero con el segundo lugar Y después consolidarnos Para ganar La presidencia El próximo Vamos a tener Una buena propuesta Muy bien Estaremos al pendiente Gracias diputado Muchas gracias a ti Saludos a todo El equipo de trabajo Conocemos a algunos Ahí en la Cámara De Diputados Gente que anda ahí Duraguenses De varias partes del país Chameando con ustedes Durango está dando Buena nota a nivel nacional Pues esperemos Que haya buenos resultados Somar Castañeda Diputado Gracias Hacemos una pausa Ya regresamos con más ¡Gracias! 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 ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 O visita startvmexico.com Súmate a la ola amarilla De Star TV El nombre de la película es Las terribles vacaciones navideñas De Fernanda Cimental Protagonista Pendiente Amiga ¿Cómo estás? Ay, no me gusta la Navidad ¿No te gusta? ¿Qué te gusta a ti, hombre? Halloween Sí, me imagino Algo así, ¿no? Halloween me gusta mucho Halloween y la película El Cuervo ¡Uy! La del Cuervo Algo bien oscuro Yo cuando Bueno, más bien Cuando estrenaron El Cuervo La vi en El cine Durango ¿A poco? Yo ahí vi la de ¿Sabes cuál? ¿Congo? Era algo así Congo Con Jennifer Lopez No, era de ese simio Que lo aprendieron a Ah, el simio Que aprendió a hablar Sí, 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 sí Es cierto Ah, el simio Sí, es cierto Y mi hermanito lloró Me acuerdo con esa película La de Jennifer Anaconda Sí, algo así Algo así Pero sí, sí me acuerdo Del cine Durango Saludos a todos Que se acuerdan Del cine Durango Esas permanencias voluntarias Que te quedabas Y veías otra vez la película Y eran dos películas Además Luego empezó El El Feo Pero bueno Luego pasan cosas raras Bueno, no te creas Ese era El Dorado 60 Bueno, ya no Quiero saber No, nunca fue El Dorado Tranquilo Yo lo llegué No empieces No empieces No empieces Amigo, ¿cómo te ayudo? No, no, pues ya Ya te metiste bien Ya te metiste ahí Saludos a los que iban Al Dorado 60 Saludos a los que iban Al Dorado 60 Ustedes saben quiénes son Es más, todavía me tocó El cine que estaba Enfrente de La Plazuela De La Plazuela Ya voy a revelar mi edad De ese no me acuerdo Sí, no, pues es que lo quitaron Pues yo estaba súper niña ¿Poco? Estaba como de seis años A ver ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo Si se acuerdan ¿Cómo se llama ese cine? Escríbanos Algo así Algo así El Alameda 1 y 2 Yo eso es el tiempo Del cine 2000 Durango 2000 Ah, sí Que estaba en la de 20 también De los cinemas Que estaban en Plaza Centauro Ándale, también Más o menos Pero bueno Vamos a las plataformas Sí, sí, sí A los del Dorado 60 Ya saben quiénes son Ya saben quiénes son Ya saben lo que se siente No, estaba muy chico Cuando estaba de moda Pero vayamos A las plataformas Del cine Y es que hay un estreno Yo sí me moría por verlo Ok Porque me daba curiosidad Y ya está en estreno Wonka Sí Con Timothy Chalamet Ya Que bien actúa este niño Que va siguiendo los pasos De Johnny Deeb En algunas, ¿no? En algunas En algunas otras Creo que viene para hombres Manos de tijera Algo así, ¿no? No lo sé bien Pero seguramente sí Lo viene a la foto No sé Pero sigue Podría ser Pero sigue La verdad es que A mí me gustó mucho Esta nueva versión De Wonka Sí De Willy Wonka Con Timothy Chalamet Uno podría Todavía uno recuerda Precisamente a el Johnny Depp Sí Pero esta versión Me gusta más Porque el 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 de Johnny Depp Era como medio creepy, amigo Sí De Tim Burton Porque tenía cierto Parecido a Michael Jackson Ok De hecho dijo Johnny Depp Que se había basado En la personalidad De Michael Jackson Ok Pero esta Me gusta Porque nos narra El inicio De Wonka El inicio De la fábrica De chocolates Él Como Timothy Chalamet Logra un personaje tierno Que te hace Querer abrazarlo Me parece una película Sumamente genial Además está acompañado Por grandes actores Como Lidia Coleman Hugh Grant Rowan Atkinson Rowan Atkinson Que es Mr. Wynn Sí Hugh Grant Que tiene mucho sin verlo También en alguna película Hugh Grant Que la hace de Umpa Loompa Que uno diría Hay nada que ver Pero la verdad ¿Qué bien lo hace? Todo arrugado ya Pero bueno Yo me lo imagino Bueno Que se veían sus años El maquillaje le arrumbraron Desde Notting Hill Ya pasó tiempo Pero bueno Keegan Michael Kay La verdad Qué bien está hecha Qué bonita película Esta es la película Que si abuelos Vayan con sus nietos A verla Que si papás Vayan con los niños O sea Está muy bonita Qué bueno No es de Navidad Pero sí es para ver En Navidad Sí Porque el mensaje Al final No les voy a spoilear nada Pero al final El mensaje Es el poder de los sueños Y cómo debes de trabajar Para cumplir tus sueños Hermoso Está muy bonito Está en cartelera De las dos salas cinematográficas Que hay en Durango Déjale digo Mis sobrinas Para irnos apuntando Sí, sí Vayan a verlo Pero la verdad Sí está muy bonito Perfecto Hay un estreno en Netflix Sí Que no es uno Donde sale Julia Roberts Si lo ven por ahí Evítenlo Ese no Evítenlo No me he fijado en ese Julia Pero es que vas a mencionar Si lo he visto El negocio del dolor Es una película del 2023 Dirigido por David Yates Con Emily Blunt Chris Evans Catherine O'Hara Sobre Andy García Sobre este negocio De las farmacéuticas Vaya De todo lo que Han echado mano Para sacar algún medicamento Adelante Sobre todo los antidepresivos Sí Que es todo un tema En Estados Unidos Y esto está basado En una historia real Precisamente De cómo Ayuda Esta vendedora De Perdón No iba a decir narcóticos Pero no De medicamentos De medicamentos Son de alguna forma Sí, sí Se entiende el punto Claro Sí Cómo Cómo los ayuda A destapar A esta farmacéutica Bastante fraudulenta Sí Y que además Es la farmacéutica Que detona Todo este Terrible problema Que existe Actualmente Con el fentanil Muy bien La crisis El fentanilo Empieza precisamente Con un medicamento Recetado para los enfermos De cáncer Los painkillers Llaman los estardinos A todos esos medicamentos Es que La verdad Es un problema Me gusta La visión De la película Sí Porque los que tenemos Dolor crónico Sabemos lo difícil Que es Vivir con dolor No sabía Y Sí Luego te cuento Y así no te preocupas Bueno Este Sufrimos dolor Y vamos a echar mano De lo que sea Para quitarnos el dolor Es complicado Y esta película Trata precisamente Esa función Vaya Pero como Hay un giro Donde se malversa todo O sea Donde ya Un medicamento Que puede hacer Que se te caiga el pelo Los dientes Te lo recetan Te quita el dolor Pero a que costa Pero exactamente Los efectos secundarios Exactamente No hay ética En esa industria Y a la larga Los medicamentos Siempre son dañinos Exacto Cualquiera Cualquiera Me gusta la recomendación Muy buena Perfecto La siguiente recomendación También es En Netflix Samurai de ojos azules Es un Es un anime No es una No es anime Es una película animada Gracias amigo Sí Es una película animada Para adultos Ojo Adultos Porque es sumamente Sangrienta Con escenas Bastante explícitas De algunas cosas Exacto Los fanáticos de Kill Bill Les va a gustar Está genial Es la cosa más maravillosa Que van a ver Sobre todo Porque está dirigida Por Michael Green Que Michael Green Es el guionista De Logan Ok Entonces Eso ya te habla De que está Bastante bien hecha Bastante bien estructurada No hay un personaje Que sobre La trama Es sumamente interesante Está ubicado En la En la época Edo Una época De Japón Donde todo Muchas cosas Eran tabú Sobre todo De un samurái De ojos azules Era tabú Está muy interesante La animación Que te pareció La calidad Genial Es una Es una Combinación Está hecho Por una empresa Francesa No me acuerdo Ahorita Algo de azul No me acuerdo Bien el nombre Pero ellos son muy buenos En la animación Son buenísimos No les quiero Spoilerar nada Ni siquiera La identidad Del samurái Para que se sorprendan Son ocho capítulos Cuarenta y cinco minutos Bien hecho Realmente créanme Vale toda la pena Del mundo Vi una película Esta semana Que me dejó Sin palabras Porque estaba escondida En HBO Y se llama Nocivo De este Dos mil Veintidós Bueno perdón Es del año pasado Del dos mil Veintidós Con Eva Green Se llama Bueno Nocivo Y es genial Con Eva Green Mark Strong Mark Strong Sobre una mujer ¿Qué tal La verdad es que esta mujer Trata precisamente del dolor Trata de mitigar su dolor A través de muchas cosas Pero pues el dolor es de la mente Y en su conciencia Y de cosas que han pasado Dramática por lo visto Sí Esta película Exactamente HBO Max Pareciera de terror Pero no es tan de terror O sea Es thriller psicológico Sí Un poco sí Muy bien Un poco sí Véanla Si les va a gustar mucho Ahí en HBO Max Luego en estreno de Netflix Una de mis películas favoritas Y sé que ya la he recomendado En este espacio Desde hace varios años Hace como tres años Pero está en Netflix Sí Pero ya la estrenaron en Netflix Y es una buena oportunidad Para que todos lo vean La increíble vida de Walter Mitty Amigo yo sé que tú ya la viste Sí Dirigida por Ben Stiller Sorprendentemente bien dirigida Por Ben Stiller Es entrañable sobre este hombre Que se dedica a hacer una curaduría De las fotografías Cuando sacaban todavía los rollos Sí Y que trabaja en la revista Life Esas historias inolvidables Sí Y cuando la revista Life Hace esa transición De lo físico a lo digital Y ya la revista se hace digital Entonces pues va a haber un terrible recorte Hay un despido de muchas personas Y este hombre Que se dedica a este tema fotográfico Pues va a tener que vencer sus miedos Para salir a la realidad Pero es hermosa La música de David Bowie Que la acompaña También la música de un grupo islandés Que se me acaba de ir el nombre Sí ¿Tú crees? No, no, no recuerdo La verdad Se me olvidó el nombre No, no tengo tan presente No, véanla Es súper entrañable Es súper bonita Lo mejor Es una pequeña joya de esas Que los enamora Excelente Vámonos A ver, espérame Dos por uno Antes de irnos Mi querido mango Antes de que me pases el sondeo Vamos con las últimas dos Martínez Es de un dios prohibido Genial película Sobre el martirio De una congregación católica Allí en España En 1936 A partir de la guerra civil Está libre en YouTube Véanla porque es genial Y la otra La guardamos ¿Sí? Sí, la guardamos Bueno, documental De la segunda guerra mundial De estreno en Netflix También La segunda guerra mundial A color Desde el frente Ah, sí Ese sí lo he visto también Está muy buena Muy buena Una recopilación documental Bastante buena De la segunda guerra mundial Muy bien Martínez De un dios prohibido ¿Está hasta dónde? En YouTube De manera libre Perfecto Así lo encuentran Muy buena Y la segunda guerra mundial Desde el frente Desde el frente A color Y ahí está Excelente Gracias, Mifer No, al contrario, amigo Me gustan las recomendaciones De hoy Para que vos digas Que somos luego medio Alternativos Ante la protesta De 16 comerciantes Por haber sido retirados De la plaza de armas Al no contar Con permisos correspondientes ¿Está usted de acuerdo En que comerciantes No paguen permisos? Luz Y se les deje trabajar Sin obligarlos El 84% Dice que no Ahí está el resultado Del sondeo Gracias A nombre del licenciado García Coyar Nos vamos Cine, Alameda Y el Olímpico Me dicen Eso son Eso son Muy bien Gracias, Fer ¿Qué?